Buenos días hermanos, el Señor nos bendiga a todos. Estaba escuchando lo que estaba diciendo el hermano Álvaro. Dice que nosotros somos una iglesia que está fundada sobre la roca. Y realmente estamos viendo que, realmente es verdadero lo que él dice. Estamos fundados sobre una roca donde el enemigo ha querido, como dice en una ilustración, el lobo soplando las casas y botándolas. Pero el enemigo ha tratado por todos los medios de soplar esta casa, pero se equivocó porque se queda sin aire y tendido el piso. Y va a tener el enemigo, va a quedar fundido en el piso porque nunca, nunca va a poder botar esta casa porque está sobre los cimientos de quién? El Dios, el nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos fortalece, el que nos guía y el que nos da ese espíritu de seguir para adelante siempre. Yo tengo una palabra acá que el Señor me dio bien, bien bonita. Está en Primera Crónica 29, del 10, voy a tratar de leerla para no quitarle mucho tiempo al que va a hacer la palabra, del 10 al 14. La palabra de Dios dice así, así mismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Por eso nosotros bendecimos a nuestro Dios siempre, siempre. Y tenemos que seguirlo bendiciendo por la eternidad. Dios dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, son tuyas, tuyo. Oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza, el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, oh Dios, nosotros alabamos y lobamos tu glorioso nombre. Porque quien soy yo y quien es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues tuyo, pues todo es tuyo y de lo recibido que tu mano te da. Amén. Amén.